Muy buenas a todos chicos y chicas, MoskyBemernual habla, y estamos aquí con FenixRiteAceTornei, siguiendo el caso anterior, el caso 3 Vamos a ver que pasa Tribunal del Distrito, sala número 4 Vamos a empezar el juicio Contra Willy Powers Se abre la sesión en el juicio contra el Sr. Will Power La acusación está lista, su señoría La defensa está lista, su señoría Bien, Sr. Edgeworth, escuchemos su alegatario La fiscalía va a demostrar a la sala que el 15 de octubre a las 2 y media, el acusador, el Sr. Will Power, mató a su compañero, Jack Heimer, en el estudio 1 de Global Studio Es imposible que cualquier otra persona haya cometido este horrible crimen Las pruebas que se presentarán durante otro juicio confirmarán este hecho Pero lo El estudio 1, este es el lugar del crimen, donde fue descubierto el cadáver. El 15 de octubre, día del asesinato, se mabía de 3 personas aquí, la víctima Jack Hammer, el acusado Will Powers y una juencita al ayudante de producción. Todo el personal de producción estuvo en la zona de empleados hasta el mediodía. Nada más como la víctima, Jack Hammer fue al estudio juro. Justo después de esto, a las 13.00, la vigilante llegó a su pesta de trabajo. Ahora avancemos un poco hasta las 17.00. El personal de producción llegó al estudio 1 para el ensayo. Sobra decir que el ensayo fue cancelado. La hora estimada de la muerte fue a las 14.30. La lanza del samurai alojada en el pecho de la víctima fue el arma del crimen. El arma, digo yo, el arma. Eso es todo, a grandes rasgos. ¿Alguien desea volver a escucharlo de nuevo? Hmm, ¿debería volver a escucharlo todo? Nah. Creo que podría recordarlo todo. Así que el arma del crimen fue una lanza. ¡Qué medieval! Lanza del samurai añadida al acta del juicio. Hombre, pues si es... Bueno, no sé. Nah, me voy a callar. Su señoría, este caso resulta muy simple si nos hacemos una pregunta. Y esta pregunta es... ¿Qué vio a la vigilante en su puesto de trabajo? A la responsable de la seguridad. ¿Puede la testigo indicar su nombre? Hmm... Vaya, es esto de un joven muy atractivo. Lamento estar un poco azorada. Su nombre, por favor. Su nombre, por favor. Oh, querido. No se ruborice. Puede llamarme abuelita. Su nombre, por favor. Parece que Edgeworth tiene problemas para conseguir que los testigos digan su nombre. Wendy Oldbach, querido. ¡Protesto! 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 Me opongo a la verborrea de la testigo. Protesto es mi tira. Que la testigo se obtenga en divagar en el estrado. Ahora que estaba llegando a lo bueno, querido, quizá podríamos llegar a su testimonio. Una vieja cotorra. El día del asesinato llegué al puesto de vigilancia a las 13.00. El pobre Hammer y los demás llevaban desde la mañana repasando este tema. Yo, bueno, yo tuve que hacer unos recados esa mañana. Vamos, que llegué a las 13.00 al puesto de vigilancia. Estuve allí desde entonces hasta las 17.00. El asesinato ocurrió a las 14.30, ¿verdad? Es curioso porque un individuo pasó por delante de mí a las 14.00. Era Powers, ese hombre de ahí, y se dirigía hacia el estudio. ¿Entonces vi al acusado? Muy bien, comencemos con su interrogatorio. Señor Wright, perdón. Vale. Sí, su señoría. Vale. En la última... Tengo que presionar. Lo de Era Powers. Aquí, presión. ¡Un momento! ¿Entonces vi al señor Powers? Eso es lo que he dicho. ¿Es que tiene los oídos tapados? Nick, esta es tu oportunidad. Sí, eso era sacar nuestra arma secreta. Volveré a repetirlo. ¡Era él! Y ahora hay que presentar... ...foto de Powers. ¡Protesto! ¡Aclaremos esto, vieja lechuza! Esto, señor Oldbag. Lleva diciendo desde ayer que usted vio al señor Powers, ¿correcto? Pero usted se refiere al hombre de esta foto, ¿verdad? Un momento, señor Wright. Déjeme ver esa foto. En el anime salen... ...pantallas y todo con las... ...con las pruebas. Es la polla. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, empiezan a... También les sale a los... ...a Miles en su ortiga este. Les salen... ...auras ahí. Hacen golpes de viento y tal. ¡Hostia! Es la polla, el anime. El samurái de acero en persona. Defensor de Neo Old Tokyo. Señora Oldbag. ¿Es esto el señor Powers que usted vio? Pues claro. ¿No le enseñaron a pensar de pequeño, hijo? Todo el mundo puede ver que ese es Powers, ¿o no? Ya. Bueno, no sabría. Claro, Powers interpreta al samurái de acero. Pero eso no significa que él sea el samurái de acero. Ya, ya lo sé. No he nacido ayer. Nadie en ese tribunal le está acusando de ello, Lech. Esto, señora testigo. Ha estado a punto de llamarla lechuza. Sin embargo, no tiene ninguna prueba de que la persona de la foto sea el señor Powers, ¿no? Viejo pisgón. Claro que tengo pruebas. ¿Qué? ¿Incluso Edgeworth está sorprendido? La acusación desearía perder a la testigo que por favor revele con anticipación todos los datos que obren en su poder. Yo no sabía que todos serían unos pisgones. Deberían estar avergonzados. Bueno, le enseñé la foto al joven inspector. Y me dijo, esto no sirve como prueba, amiga. Ni siquiera le prestó mucha atención. Go, la vieja charlatana ha dejado a Edgeworth sin palabras. ¡Es buena! Entonces, háblenos de su prueba. Declaración del testigo. Otro. Recuerden que yo no digo las cosas sin pensarlas. Esta mañana, durante el repaso de la escena de acción, vi a Powers tropezar y caer. Rompió uno de los accesorios. Un auténtico desastre. Parece que se torció un tobillo. Ahora, fíjense en la foto. Se puede ver cómo arrastra la pierna. Está clarísimo. Por eso supe que era Powers. ¿Contento? ¿Entonces se había torcido el tobillo? Muy bien, señor Wright. Puede interrogar al testigo. Espera, un momento que se me olvida una. Esta lanza del samurái. Esta lanza apareció clavada en el pecho de la víctima. Tiene que ocultar algo. Voy a presionarla hasta que descubra el pastel. Vale. Aquí tengo app apuntado. ¿Qué hay que hacer? ¿Presión en rompió uno de los accesorios? ¿Presión en rompió uno de los accesorios? Aquí. ¡Un momento! ¿Rompió un accesorio? Eso hizo. Su propia lanza de samurái. Su lanza de samurái. ¿El arma del crimen? Menos mal que yo tenía cinta adhesiva para arreglarla. Esto me parece un detalle significativo. Será mejor que la anoten en el acta del juicio. Lanza de samurái actualizada en el acta del juicio. No, no, no. Presentar no, presentar no. Ahora hay que hacer presión en... ¿Se puede ver cómo arrastra la pierna? Esta. ¿Está usted totalmente segura? Echemos otro vistazo a esa foto. Así que caminaba de forma extraña porque estaba lesionado. Parece que arrastraba el pie. Lo ve y usted no me creía. Majadero. Hay que hacer presión. Por eso supe que... Era Powers. Aún así no se puede afirmar que el de la foto sea Powers. ¿Lo veis tú? Ya, pero el único que iría arrastrando la pierna sería el señor Powers. Tiene razón. Parece bastante posible que fuera Powers. Powers, perdón. Tiene que haber algo oculto en esta historia. Será mejor que siga presionándola. Vale, ahora en esta... No, en esta no. Joder, en esta es la que acabo de... De presionar, coño. Podría ir para atrás, pero si lo de aquí... Y así vuelvo al primero. ¡Un momento! Majadero. Ey, pero si todavía no he dicho nada. Quiero que sepa que ya no voy acusando a nadie a sus espaldas. Todo lo que he dicho es la pura verdad. Tal y como ocurrió. Esta juventud siempre quejando... Bueno, ya está la vieja lechuza hablando. Señor Wright. En beneficio de todos, no altera al testigo. Creo que Edgeworth ha dado con la horma de su zapato. ¿Quién estaba presente en el repaso? Bien, veamos. Estaba Powers, el Samurai de Acero. El pobre Hammer que hacía de magistrado malvado. Y... Yo. ¿Qué hacía usted exactamente? Yo observaba nada más. ¿Y la ayudante? Oh, se había ido a trasladar decorados y cosas así. Así que entonces ella no había un repaso. ¿Tropezar y caer? Sí, y pensar que se supone que él es el Samurai de Acero. Menuda risa. Así que Powers se torció el tobillo. Sí, pero yo le ayudé a recuperarse, claro. ¿Le ayudó a recuperarse? Le dio un besito en la pupita. Corramos un tupido velo, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaba la ayudante? Oh, ella. Estaba limpiando unos decorados, creo. No se enteró de lo del tobillo de Powers. ¿Puede continuar con su testimonio? Puede continuar con su testimonio. No se presionará aquí. ¿Rompió un accesorio? Eh, esto es lo mismo de antes. No, hay que presionar el 5, creo. Ese era el 4. ¡Un momento! La tercera duda del tobillo del señor Powers fue muy grave. No tanto como para impedirle caminar. Después de comer, se fue a su camerino para descansar un poco. Eso explica la siesta. Sea como sea, vi que arrastraba el pie al caminar. Arrastraba el pie. Muy bien. Creo que tenemos suficiente. ¿No es así, su señoría? Bueno, hay una cosa que me preocupa. ¿Cuál es? ¿Dónde está ese traje del Samurai de Acero? En realidad, esto no hemos podido encontrarlo. Pero lo estamos buscando. Pero no es algo importante. La testigo vio al Samurai de Acero. Estamos de acuerdo. Y está claro que la persona que iba dentro del traje era el señor Will Powers. Supongo que es cierto. ¿Seguro que está seguro? ¿Se señoría? ¿Eh? ¿Cómo que seguro que está seguro? Protestar. ¡Espera un momento! Todo esto está muy bien, pero admitamos que esta foto muestra al Samurai de Acero. El señor Will Powers no aparece por ninguna parte. La defensa tiene razón. También me pregunto si otra persona no fotografiada podría haber matado a Hammer. Debemos considerar también esa posibilidad. Entonces permítame eliminar esa duda de su cabeza, su señoría. ¿Puede la testigo continuar con su declaración? No me lo tiene que repetir. Otra declaración. Declaración del testigo. Continuación. El pobre Hammer murió a las 14.30, ¿verdad? La única persona a la que vio ir al estudio antes de esa hora fue a Will Powers. Nadie más fue allí. Porque entonces yo lo habría visto. Así que si nadie más fue al estudio, el responsable tuvo que ser este Samurai de Acero. Señor Wright, puede interrogar al testigo. Y ahora es en la de Nadie más fue allí. Presentamos la foto otra vez. ¡Protesto! ¡Espere! Observe de nuevo esta foto. Fue tomada por la cámara que está en la entrada de los estudios, ¿no es así? Eso es, hijito. Así que cuando pasa alguien, le hace una foto automáticamente. ¿Y yo que pensaba que usted tenía la cocorota rellena de serril? Vale, da lo mismo. El ordenador del puesto de vigilancia registra todos los datos de esta cámara, ¿no? Oh, ¿sabe? Si le interesa trabajar en el estudio, a lo mejor hay una vacante. ¿Y ese mismo ordenador imprimió esta fotografía? Fíjese en que en la parte de atrás aparecen las palabras 1510-1400, foto número 2. Hasta yo sé que eso significa que fue tomada el 15 de octubre a las 14.00, hijito. Yo también lo sabía. El problema es lo que pone justo al final donde dice, foto número 2. ¿Foto número 2? El ordenador solo contenía los datos de una foto para ese día. ¿No cree que es un poco raro? Pero... Si esta fuera la única foto, ¿no debería ser la foto número 1? ¡Orden en la sala! Explica al tribunal lo que quiere decir, señor Wright. En realidad eso es lo que quiero preguntar al atestigo. Esta prueba muestra que ese día entraron al estudio no una, sino dos personas. Sin embargo, los datos solo muestran una foto. ¿Quién pudo haber borrado los datos de la otra foto? ¡Solo alguien que tuviera acceso! ¡La vigilante! Cuidado con lo que dice, majadero. La única persona a la que vi ese día fue a Will Powers. Pero la cámara de la puerta hizo dos fotos. Eso significa que pasaron dos personas. Bueno, sí. Parece que quiere decir eso. ¿Puede la testigo explicar esto al tribunal? Esto... Ejemplo. Yo no entiendo estas máquinas tan novedosas. ¡Este pequeño Edgy! ¡Ayuda! Ya me gustaría, créame. Pero yo tampoco sé qué quiere decir con eso. Hmm. Pues menos ayuda. Usted también es majadero. ¿Majadero? ¿Algún problema, señora Oldbag? ¡Ah! ¡Eso es! Yo acabo de recordar algo. Déjeme que adivine. ¿Alguien más pasó por la puerta aparte del Samurai Acero? Esto... Bueno, sí. Supongo que podría decirse que sí. Así. Ya veo. Su testimonio, por favor. Declaración del testigo. La otra persona. Todos los días cuando termino mi turno, tengo otra importante tarea. Examino todas las fotos registradas en el ordenador de seguridad y las verifico. Tiro todas las fotos que no me parecen sospechosas. Ahora que lo pienso, recuerdo haber tirado una foto ese día. Pero señora Oldbag, ¿es la primera noticia que tengo sobre esto? Naturalmente, hijito. Acabo de recordarlo. Vale, muy bien. Señor Wright, comience con el interrogatorio. Vaya, diría que esto ha sido un giro inesperado. Pero casi que me lo esperaba. Ahora ensen. Ahora que lo pienso, presionamos. ¡Un momento! ¡Un momento! Y bien, ¿quién apareció en esa foto que borró? Hmm, un seguidor. ¿Un seguidor? Un seguidor del Samurai Acero. Están todos chalados. Consiguen información sobre los ensayos en alguna parte. Siempre andan merodeando. El otro día vino uno. Espere un momento. ¿No acaba de decir que nadie pudo entrar? Yo cerré la puerta principal para que no entrase nadie. Esas fueron sus palabras. Muy bien. Si deseas saberlo hay un desagüe que lleva a la zona de empleados. La rejilla lleva suelta desde hace un tiempo. Este desagüe sale afuera y es por ahí por donde entran. ¿Entran por el desagüe? Ya les dije que están chalados. Oh, y... ¿Y? Son críos. Niños. Majaderos. ¿Críos? O sea, que en la foto que borró aparecía un crío. Probablemente de segundo o tercero. ¿Qué? Orden en la sala. Aclaremos esto. Ese día había dos personas cruzando la puerta de camino hacia los estudios. Una era el samurái a cero que arrastraba la pierna. Y la otra, un jovencito estudiante de segundo o tercero de primaria. Oh, sí. Vienen otros como él a diario. Es imposible detenerlos. Es imposible atraparlos. ¿Un niño de segundo o tercero? Hmm. Supongo que sería difícil, si no imposible que un crío empuñase la lanza del samurái. Imposible, diría yo. Es bastante pesada. Bueno, ya he dicho que no le presté mucha atención. Por eso borré los datos. Hmm, Nick. ¿Qué ocurre? El crío estuvo allí, así que es otro sospechoso más. Sí, y ya están intentando que deje de serlo. Me gustaría hacer un receso de cinco minutos. Quiero que la defensa de la acusación consideren esta nueva información. Y esta vez traten de no olvidar más información vital. 18 de octubre. 11.08. Tribunal del Distrito. Sale de acusados. Número 3. ¿Señor WP? ¿Sí? Sea franco. ¿Estaba de verdad en su camerino? ¿No fue al estudio? No, no fui al estudio. He estado durmiendo, de verdad. ¿Y quién es el samurái de cero que sale en la foto de la cámara de vigilancia? ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, esto no es tan importante. Así que me callo como una puta. Bueno, esto no es tan importante. Bueno, continuamos el juicio. La defensa no está de acuerdo con los argumentos de la acusación. ¡Existe otra persona que podría haber cometido este crimen! Silencio. Interesante. Oigamos a quién tiene en mente. Sin embargo, no olvide que a este tribunal no le gusta que se hagan acusaciones contra inocentes. Si acusa a alguien que es inocente de manera manifiesta, será amonestado. Genial, como si no hubiera suficientes cosas en juego. Bien, ¿quién aparte del señor Power podría haber cometido el asesinato? La vigilante. ¡Fue la vigilante! Wendy Oldbag. ¿Quién? El Samurai de Acero arrastra la pierna en esta foto. Eso significa que quien estaba dentro del traje estaba al corriente de la lesión. Quizás porque había estado viendo el repaso de las escenas de acción. Solo había una persona, además de Powers y de Hammer, al tanto de esta lesión. La vigilante, Oldbag. ¿Qué? ¿Qué? ¿Majadero? Orden en la sala. ¿Es eso cierto, Lechuza? ¿Lechuza? ¡Oh, haga el favor de llamarme señora Oldbag! El señor Oldbag hacía guardia, sola, en la puerta principal. Estaba totalmente sola, así que no tiene coartada. ¿Podría haber abandonado unos minutos su puesto para robar el traje del Samurai? Y luego colarse en el Estudio 1, la escena del crimen. ¿Por qué iba a pasar por el engorro de llevar el traje del Samurai de Acero? Muy fácil, su señoría. Ella sabía que a la cámara de la puerta le haría una foto. Al llevar el traje de Powers, podría echarle toda la culpa a él. Entiendo. Excelente razonamiento, deductivo, señor Wright. Oh, sí, justito en el clavo. Sherlock Holmes, segundo tío. Qué extraño. ¿No es ahora cuando a Edgeworth le da el ataque? Normalmente suele saltar con una protesta y alguna nueva prueba irrefutable. Bien, señor Edgeworth, ¿la acusación tiene algo que decir sobre este asunto? La acusación no tiene nada significativo que decir en este momento. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué quiere decir con eso? Oh, ¿entonces todos creen que lo hice yo? ¿Es eso? Pequeño Edgy, no sé si quede ahí sentado. Haga algo. ¿Qué hago ahora? ¿Será este el momento de llegar hasta el final? Presionar más. En el mismo razonamiento que hace que el señor Powers sea sospechoso en este caso, puede utilizarse para poner en duda las acciones de la señora Oldback durante ese día. ¿Por qué iba a hacer yo algo tan horrible al pobre Hammer? El señor Powers tampoco tiene un móvil evidente. En efecto. Perfecto. Ahora la charlatana también es sospechosa. Sin rencores. Espero. ¡Espero un minuto! ¿Y la otra persona que fue al estudio? El crío. El de la foto que yo borré. No es más que un jovencito estudiante de segundo o tercero. ¿No es así? Eso no importa. A su edad yo podía inmovilizar a mi viejo en diez segundos como mucho. ¿Qué opinas, señor Wright? Ese crío no será asesino. ¿Qué? ¿Por qué está tan seguro? ¿O es que se lleva a ser amable con los críos y mezquino con los ancianos, majadero? Tengo una prueba. ¿Una prueba? Sí. Pues veamos esa prueba, señor Wright. ¿Tiene una prueba que demuestre que el crío no pudo cometer este crimen? Por supuesto, la tarjeta. ¡Toma ya! La escena del crimen, como sabemos, fue el estudio 1. Sin embargo, hace falta una tarjeta para entrar ahí. ¿Cómo podría un niño sin ninguna relación con los estudios tener una tarjeta? Entiendo. ¿Tiene la testigo algo que decir al respecto? La charlatana muda. Toda una novedad. Muy bien. Este tribunal declara la sesión suspendida por hoy. Señora Edgeworth, busque más datos sobre su testigo. La señora lleva a mandi... ¿Cómo era? No sé qué, Oldag, su señoría. Entonces, la acusación procederá a hablar con la lechuza antes de mañana. Eso es todo. Se levanta la sesión. Pues nada, chicos. ¡Espera un minuto! No me voy a quedar sentada mientras ustedes se lanzan por el camino equivocado. Voy a hablar. Oh, detenga las rotativas. La charlatana va a hablar. Señora Oldag, ¿qué está ocurriendo? ¿Ha omitido algo de su testimonio? En realidad, para que lo sepan, hay algo que me dijeron que no debía mencionar. ¿Que no debía mencionar? ¿Quién le dijo eso? ¿Entonces no fue Edgeworth el que le dijo que no hablase? Muy bien, testifique. ¡Testifique! Mis labios estaban sellados. Global Studios no quería que hablase sobre una cosa. Había otras personas en los estudios el día del asesinato. Dijeron que no tenían nada que ver con ello, ¿sabe? Me pidieron que hiciera como si no hubieran estado ese día en los estudios. Pero si me acusan a mí, no voy a permitir que se vayan dos rositas. Pero, señora Oldag, esta información es crucial. ¿Por qué se la ha ocultado al tribunal hasta ahora? ¿Es que no me escucha? Me dijeron que cerrase la bocaza y yo siempre hago lo que me dicen. No, no es una pesadilla, su señoría. Y aquí el poder de la vieja lechuza. Señor Wright, comience su interrogatorio. Ahora es, había otras personas. Y presionamos. Ahí, como me pica la nariz, joder. Aquí, vamos a empezar a presionar. ¡Un momento! Me pica la nariz. ¿Quiénes eran estas personas? Bien, el director y la productora. Para empezar, el director. Deberíamos habernos percatado antes. ¿Cómo van a hacer un repaso de las escenas de acción sin un director? ¡Claro! Ya, bueno, me sorprendió que nadie lo preguntase. ¿Dónde estaban esas personas? Estas personas. El director estuvo... Eh, el director... El director estuvo toda la mañana en la zona de empleados, para el ensayo. Se encontró con la productora a la hora de comer y después tuvieron una reunión. ¿Dónde? Oh, en la caravana del estudio 2. ¿Del estudio 2? ¿Había un estudio 2? Bueno, si se fijan en el plano... Está aquí. Hay que cruzar la entrada y luego todo hacia la izquierda. El camino bloqueado por la cabeza del mono. Bien, señor Wright. ¿Desea continuar con el interrogatorio? Creo que ya he hecho todas mis preguntas, pero... Hacer una pausa. Su señoría, nos hemos enterado de que hubo otras personas en Global Studios el día de autos. ¿Autos? ¿What? ¿Soy yo? ¿He leído mal o...? No sé. El director, la productora y unos peces gordos estuvieron presentes. Sin embargo, todavía no han sido interrogados. Afirmo que es imposible emitir un veredicto sobre el acusado, el señor Powers. Hmm. El tribunal admite que la defensa tiene razón. La acusación reunirá más datos sobre la testigo, la señora Alba, y más información sobre estas personas de las que acababa de hablarnos. Entiendo, su señoría. Esto pone fin a la sesión de hoy en el juicio al señor Will Powers. Eso es todo. Se levanta la sesión. Creo recordar que este caso era bastante extenso, ¿eh? Muchísimas gracias, señor Wright. Hice lo correcto al elegirlo, como abogado. Oh, bueno, no es nada. Oh, o debería... Nos vamos a los estudios para continuar con nuestra investigación. Tenemos que averiguar más cosas sobre el director y la productora. Comparecerán en la siguiente sesión como testigos, eso está claro. Así que este es el momento de conseguir material para el interrogatorio. Oye, Nick. ¿Sabemos por fin quién ha estado dentro del traje del Samurai Acero? ¿Crees que pudo ser la vieja charlatana? ¿Qué opina, señor Powers? Francamente, no creo que fuera ella. Yo tampoco, Nick. Ya, ya lo sé. Solo he intentado conseguir tiempo. Alguien tenía que ser el malo durante un rato para apartar las miradas del señor Powers. Pobre vieja charlatana. Me da un poco de pena. Bueno, tampoco estaba causando ninguna buena impresión. Por o sin mi acusación. Bueno, vámonos a los estudios. De acuerdo, volveremos a visitarlo pronto. Muchas gracias. Gracias, amigos. Pues lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices. ¡Pes! ¡Pes! Gracias.